¡Ey, ey, 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 ey! Hoy, de vuelta siempre estoy La vida me regala la ocasión Si, si en algo te ofendís Te pido que perdones la tensión Todo por el corazón Todo por el ser, por el mar Solo que entiendes Que nada es consciente, consciente Todo por el ser, por el ser, por el ser Todo por el corazón Solo que entiendes Que nada es consciente Todo para comenzar No hay nada más No hay nada más A veces hasta el mar Y gracias a la manera De la noción Por favor Respeta el dolor Respeta lo que fuiste No, ya no Todo vuelve a comenzar Todo vuelve a ser, no voy mal Solo hay que creer Que nada es consciente Por siempre, todo es que lluvia Todo vuelve a comenzar Solo hay que creer Que nada es consciente Todo vuelve a comenzar ¡Ya les digo las gracias! ¡Ya les dijimos que somos más Calurosos y amorosos ¡Cabrones del mundo! ¡Cabrones del mundo! Que este corazón mexicano Está batiendo más fuerte que nunca Que somos más que un puñado de Políticos, corruptos y averías Educación Somos más que eso, pero somos gente Eso no se encuentra en ningún lugar del mundo ¡Gracias por siempre! ¡Gracias por siempre! ¡Gracias por siempre! ¡Gracias por siempre! Todo vuelve a comenzar Todo vuelve a ser, no voy mal Solo hay que creer Solo hay que creer Que nada es consciente Conciente Todo vuelve a ser, no voy mal Todo vuelve a comenzar Solo hay que creer Que nada es consciente ¡Vamos a la comisión! ¡Vamos a la comisión!